Buenos días, soy Sonia. Soy Werner. Y venimos de Sao Paulo, Brasil. Estamos en Lübeck. Hemos oído que es una ciudad medieval muy bonita. Nos encontramos frente a la puerta de Holstein. Y ahora, ¡vamos a conocer Lübeck! Venga, con nosotros. Sonia, mira qué bonito es todo aquí. Y allí hay un museo de títeres. Mira los muñecos. Los muñecos son tan lindos y están tan bien hechos. ¿Entramos al museo? Claro. El viejo organillo toca música, ¿verdad? Él toca música. Nunca antes en nuestra vida habíamos visto un museo como este, dedicado por completo a los títeres. Es maravilloso. ¡Hola a todo mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se ven! ¡Los muñecos! Me gusta mucho. Es muy emocionante. Me hace sentir como una niña. ¡Otra vez! ¡Qué bonito fue! No me importaría volver. ¡Muy bonito! Mira, Werner, ahí está la torre. Esta es la torre de Petri. ¿Subimos? Por supuesto. Vamos. ¡Qué vista tan bonita! Lübeck es una ciudad preciosa. Y qué suerte tenemos con el tiempo. Mira el cielo azul. Sí, es maravilloso. Es verdad. Mira, Werner, el famoso café Nira Ega. ¿Entramos? ¿Vamos? Vamos, vamos a ver. ¡Qué bien hecho está! Todo es de mazapán. Esto de aquí es una manzana. Incluso se puede ver a un pequeño animalito. Es perfecto. ¿Puedo probar yo también? Claro. Me encanta modelar. Es muy relajante. Pero le hice un ojo demasiado grande. Fue estupendo. Y una buena compra. Muy bueno. Ahora vamos a dar un paseo en barco. Daremos una vuelta por toda la isla, pasando por muchos puentes. Y conté varias pontes alrededor. Genial, ¿no? Con este viaje en barco terminamos nuestro paseo por Lübeck. Hemos pasado un día maravilloso en Lübeck. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!